Llegó Roa Una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque ya no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando de diablo me encargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar ¡Mi tierra impariente! ¡Puros y malo! Hoy estoy explicando mi jale, voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por mi culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males Cien por ciento sangre sinaloense, de botas y sombreros de verde La digo en la ciudad y en montaña, y me duermo donde oscurece Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejo entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi letra me hasta el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si algún día me quiere llevar, abarazo lo arriendo en caliente Y puros y malo a comer